También felicitar a la Comunidad de Madrid por este estudio en el que también ha participado la Fundación CERMI Mujeres porque lo que nos está permitiendo es conocer territorialmente por autonomías qué es lo que está sucediendo en nuestro país y además se está haciendo con una metodología ya contrastada.